Por eso que agradezcamos al Señor por el regalo de esta jornada, verdad que el sol viene, porque una vez que venga el sol, es como en nuestra vida, cuando hay Jesús, hay el sol, si o no, todo es distinto. ¿Cómo? Ah, sí, 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 cuando paró la Pascua familiar, bien, cuando está Jesús, todo es bello. Y entonces vivamos nuestra caridad, esta amistad que nos une desde hace mucho tiempo con sus papás. Ahora estamos haciendo la cuenta con María del Pilar, ya son 20 años, pero con algunos, ¿verdad, Miri? Cuando tú estabas todavía en el colegio, creo, ¿cuántos van? 30 años. 30 años que nos conocemos, en verdad. Bueno, es bello, bello recordar, todo es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y recordar todo lo que he vivido con ustedes, por ejemplo, su matrimonio, de varios de las parejas que están acá, verdad. Hemos vivido momentos bellísimos, encuentros, retiros, hemos ido por todo el Perú y hasta afuera del Perú a hablar de la iglesia misionera. ¿Se acuerdan? Aquí, por ejemplo, ¿dónde fuimos? Con Giovanna. Con Giovanna. A Paraguay. A Paraguay. Ayer nos han regalado el paseo hasta las cascadas de Iguazú. Pero con otros he ido también a Argentina. Hemos ido a Brasil, hemos ido llevando siempre este espíritu misionero. Contigo, hemos ido a Brasil. A dos veces, se ve, en la preparación y después en el famoso comla. Antes, ayer hablaba con un señor, con un obispo, y decía, ¿sabes lo que recuerdo? Es el comla 4. El comla 4 que hemos celebrado en el 91. Febrero, fines de febrero, en el 91, estuvieron presentes, recuerdan, 125 obispos. Dos cardenales, incómodos. Estaban 600 sacerdotes. 700 religiosos. Estaban después miles y miles de jóvenes laicos que han vivido ese momento tan grande y todavía lo recuerdan. El Lima la recuerdan por el comla 4. Ese día. Entonces, este espíritu misionero nos ha venido animando en todos estos años porque después hemos celebrado en Chiclayo, en Huancayo, en Arequipa, ¿se acuerda? El congreso de Arequipa, etc. Todo esto por una sola cosa. El solo fin de hacer conocer a todos. Nosotros, empezando por los obispos, por los sacerdotes, religiosas y laicos, hacerle conocer que el mundo entero debe ser un mundo cristiano. Que hayan a conocer todos a Jesucristo. Y todos ustedes ya tienen la dicha de conocer a Jesús, ¿verdad? Y esta es una dicha que muchísimos niños todavía no conocen. Sea en África, en Asia, en Oceanía, etc. Bien. Ahora, entonces, doy la palabra a quien, a todo el programa que han preparado con mucho cariño. Participemos con alegría. Yo agradezco al Señor de estar aquí con ustedes porque hoy están tres días. Porque mañana, terminando el encuentro, ustedes se irán. Yo me pido porque vendrán las parejas, esposos, para celebrar, para hacer su retiro espiritual, su encuentro conjugado. Bien. Entonces, adelante en el programa. Y... ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María!